El tema es que otro personaje es monarca. El de los sándwiches monarca de Mar del Plata. Te voy a contar su historia. Él bajó de Nápoles con una... Eso no lo conozco. En Mar del Plata. Y se fue a... Toda mi vida, ¿dónde estaba? En la playa. Pero vos no conociste los sándwiches monarca en Mar del Plata. No, no. ¿En qué playa estaba? En Playa Grande. Pero vos, no, no. Yo iba a Mariano. Iba... Ah, bueno. Ojo que hay agua diferente, agua mineral. No, sí. Era la playa más concheta de Mar del Plata, viejo. Bueno, no es mi tema. Estamos hablando de personajes populares. A ver, nombrá alguno a Feynman en la playa. No se acuerda nadie. De Monarca se acuerda todo el mundo. Bueno, para que te cuento. El elogán de Monarca es... Todo lo que me pidas, te lo hago sándwiches. Entonces, iba con una canasta. Escucha, con una canasta arremangada, arremangado los pantalones. Más, en el boliche Monarca están las fotos de él vendiendo en esa época. Era como pepino. Un tano que llegó sin nada. Y cómo, todo lo que querés, te lo hago sándwiches. Y, por ejemplo, que... En esa época eran habitués en la playa la gente. Iba un mes, un mes y medio a Mar del Plata. Tres meses. Bueno, cuatro. Entonces decía, mañana quiero de pavita, listo. Yo quiero de matambre, listo. Yo quiero de azulejo, de baño y cosas, listo. Y llegó a tener una fortuna. Y llegó a tener ahora las concesiones que eran de los hijos. O sea, de los boliches Monarca, donde tomás algo, era como café Martínez. Y eran sanguchitos envueltos Monarca. Vivía a dos cuadras de mi casa. Y cuando se jubila, dijo, mañana me voy a Mar del Plata, es la primera vez que voy a descansar y no a trabajar. Tenía casa en Mar del Plata, dos locales sobre Colón. Y cuando estaba subiendo su auto, a un auto se le corta la dirección y lo mata. ¿Sabés que no? Sí, una historia así de Monarca. Pero muy conchitos los hijos. Todos de 128 y Ava. Por ahí debo haber comido seguramente. Pero que llame la gente. Pero no me acuerdo. Famosísimos los sándwiches Monarca. Pero hay muchas marcas que empezaron de... No sé, en Mariano comíamos la hamburguesa con queso. Yo comía eso con el licuado de banana con leche. ¿Estabas con los dos viejos putos esos que te llevaban? No, era mi papá. Ah, pensé que ibas con los dos chongos. Y los Skolni. Eras chongo de Skolni. ¿Marcelo Skolni lo conocés, Marcelo? Psicólogo. No. Más loco que un plumero. Carlos Elías y Alejandro Skolni. ¿Vos? Yo no, yo nunca. ¿Qué hacías? Yo en ese momento jugaba al fútbol y saltaba a caballo. Hacía equitación. Ah, un banana. Pero yo no sabía. Es mi hermano y no conocía que era tan banana. No, pero es banana de cuna este. Saltaba a caballo y jugaba al tenis. Al fútbol, al fútbol. Al fútbol, qué pelusa. Dicen que es bueno cuando al fútbol. Al tenis no sé, tengo mis dudas, pero al fútbol dice que es muy bueno. ¿Qué estabas hablando? ¿De las marcas de la vida? ¿De las historias? No, no sé por qué nos enganchamos con Manuel y con Guadalupe. ¿Vuelve la vidú? ¿Qué es la vidú? Pero una bebida que era anterior a Coca. Ah, que se llamaba vidú cola. Había vidú y Fanta en esa época. Y hace poco... La vidú cola era la Coca-Cola de Morondanga. No, era la Coca-Cola que teníamos en la Argentina. Por eso la... No era Morondanga. Era Tim en botella de vidrio. Con Tim, tomamos Tim. Era la musical eslogan. Escuchame, pero para Cristina eran las segundas marcas, no son Morondanga. Ah, Cuchuflito, Riquísima. La vidú, riquísima. Y me encantaba la botellita, que era toda pecosa, tenía levantadito así como pecas la botella. Y era chiquita en el medio, como el cuerpo de una mujer. Y chiquita la botellita. La vendía mi abuela. No, botellita chiquita. Sí. Era la de la Sindor. Bueno, un poquito más grande era la de la... Y el yogur que venía en envase de vidrio. Viene todavía, ¿eh? De Gándara. De Gándara. Qué rico ese. Pero todavía viene. Gándara, que uno paraba cuando iba a Mar del Plata, paraba en la ruta y en Gándara... La vas con gada. La vas con gada. Y la botella negra de leche. Me encantaba la botella negra. Sí, subirás. Hacé algo con la gente de tráfico, ¿no? No nos van a cobrar todo esto, ¿no? No, porque están al pedo, rajándose el culo. Claro. Y están esperando que nosotros nombremos algo para facturar. ¿Por qué no salen? Me dije, decirle a la gente de tráfico que no se enojen, pero me contaron que hay un montón de empresas que quieren auspiciar. Si tienen ganas, les digo a las empresas que vengan y esperen un rato en la puerta a ver si los pueden atender. Bueno, dale ahí. Sí. Bueno, y la bidú... No, pero la Sindor de botellita no... A mí no me gustaba la Sindor, entonces... Había que batirla. Exactamente. Antes de tomarla. Y después tu vieja, para no gastar en mi caso, me compraba la cocoa, pero no era igual que la Sindor. Le decía, mamá, me estás cagando. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. La Sindor tiene un sabor muy especial. Y del pico. Y cuando te daban... No había que poner el balso. No. Del pico la Sindor. No, tenía otro gusto. En la fiesta de colegio no había nada mejor que cuando te daban a la salida una Sindor y las galletitas. Y en el club nos comíamos el panchito después de la pileta con la Sindor. Sí, claro. Una cagadera de agarraba y volvías patitando. Mostaza, Sindor, Pancho. Pero cuando sos chico mezclás todo. Y mezclás, no te importa. No te importa nada. Terminás de comer los caramelos y comer el asado. Pero sí. No te hace nada. Explotó el WhatsApp, lo estoy viendo acá de costado. A ver, mirá lo que dicen de Monarca. Léelo, léelo. Hay gente de Canada Dry, dicen que era otra bebida conocida. ¿Y Monarca dicen algo? Sí, esperá, Babi, porque está... Sentate ahí, ¿no es más cómodo si te cambias la silla? Sentate. ¿Estás pispeando del costado? A ver, léelo. Si hablás en el micrófono, mucho mejor. Sí, no es fácil esto. Esto es radio, maestro. Ruenga era la deformación de Chewingam. Ah, de la canción, ¿no? Chewingam de las... ¿Cómo se llama? Las cosas del querer. No, porque esto es anterior. Esto es 1940. Bueno, acá nombran a los Bascolet caramelos Chucola. ¿El Bascolet? Los caramelos Chucola que era de Coca-Cola. El Bascolet era como la Sindor. Claro. Spurt Cola, Canada Dry. Sí, ¿querés que te cante el jingle? Mozo, ahí viene el mozo, en la botella que es lo que trae. Traigo una cosa muy deliciosa, traigo Spurt Cola, Canada Dry. Y la traía en una bandeja hermosa y caminaba con los dibujitos de antes. ¿En serio? Sí, claro. Claro. Por supuesto. Bueno, sí, acá nombran a los Sándwiches de Monarca. Ahí dicen que eran los mejores, que eran espectaculares. Claro. Quien no conoce los Sándwiches de Monarca perdió toda su infancia en verde plata. Yogur Yolanca. Ese sí que no me acuerdo. Y le hacía la propaganda Olmedo con el Capitán Piluso. Yogur Yolanca. Kasdorf. Kasdorf. Dicen que era el yogur negro. Kasdorf. Es un rasconero. Kasdorf. La leche era el Kasdorf. Con K. Era una marquita. Ahora hicimos un golpe a la nostalgia. Era una marquita. Sí, era una marquita. Kasdorf tenía una marquita que era el logo. Ah, ok. Hicimos un golpe a la nostalgia, te digo. Lo que nunca me gustó. Bueno, la coña. Lo que nunca me gustó, y yo tenía amigos que eran fanáticos, era la bauquita. Asquerosa. Horrible. Una cosa empalagosa. Sí, horrible. Además es dulce de leche más azúcar, más todo una... No me gustaba. No, a nadie. ¿A vos sí? ¿Cómo te va a gustar la bauquita? ¿Estás echado? No, yo como cada tanto una bauquita light. Bueno. 69 calorías. Vos estás bien mariconcito, ¿no? 69 calorías. Bauquita light. 69 calorías, sí. Bueno, los holandas, ¿se acuerdan de los holandas? Sí, los bocaditos holandas para ver plateo rojo. Sí, exactamente. ¿Vos te acuerdan de los holandas? No lo comía. Que eran un dulce de leche sólido. No, es que no me gustaba, nunca me gustó el dulce de leche, entonces no comía las cosas que tenían dulce de leche. Bueno. Qué tipo de mierda. No me gustó el dulce de leche, no me gustó el dulce de leche. No, está bien, a mí tampoco me fascina, pero veo frambuesa. Viste que acá en la Argentina sos un cipallo si no te gusta el dulce de leche, sos un traidor al padre. Un poco, un poco. No, a mí mucho tampoco. A mí me gustaban, mi mamá me hacía los alfajores de maicena con dulce de leche y coco y me gustaban porque los hacía mi vieja. Mi papá desayunaba, a veces sobraba milanesa del día anterior, y desayunaba con la milanesa y dulce de leche y café con leche. Ah, qué rico. Terminamos de volver de Mar del Plata, de la playa más cara, a tus amigos los rugbyers, a la milanesa con dulce de leche. Y tú eso, por favor, a la milanesa con dulce de leche. Pero le encantaba. Yo conozco uno que come... ¿Sabés qué hacía? A mi papá le gustaba mucho, como postre, banana, agarraba la banana y la metía así en el postre de dulce de leche y comía. Ah, sí, mucha gente. Bueno, eso mucha gente lo sigue haciendo. Bueno, en frente de mi casa, los hermanos Michelota, la madre a la tarde les hacía el sándwich de banana. Michelota. Cortaba un pan. Eran los Michelota. Agarrame las pelotas. Bueno, es mi papá. Es mi papá, son mis amigos. ¿Quién, Michelota? Sí, son todos físico-culturistas. Vengan a buscarlos. ¿Viste lo que dijo el apellido de ustedes? Son cinco patovicas que trabajan para Moyano. Los Michelota, ¿pueden venir, por favor? Porque Feynman dijo agarrarme las pelotas. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo lo defendí hasta donde pude. Me acordé del negro que hacía ese tipo de chistes. Sí, sí. Michelota, agarrame las pelotas. Vos sabés que este tipo, el padre, era el único que arreglaba los calentadores primos. Y tampoco se acuerda de los calentadores primos. ¿Verdad? Eran de bronce y venían con una aguja para destapar el gasificador que se tapaba con el carbón. Héctor Caballero, que nos está escuchando. Sí, bueno, Héctor. Queridísimo. Dice, la palabra chuenga viene de Chewingam, que es lo que significa goma de mascar. Pero no de las cosas del querer. Pero había un tema del disco que decía Chewingam, Chewingam. Sí, bueno, pero es posterior, porque goma de mascar, Chewingam. Me lo sé todo de memoria. Pero Pepe Chuenga, creo que era Pepe el nombre, sí. Pepe Chuenga era, no sabía nunca de Chewingam. Pero claro. Hacía una barra y los cortaba a cuchillos y los envolvía con un papelito. Yo he comido su caramelo. ¿Y sabés dónde lo vendía? En la primera época de Titanes en el ring, cuando había lucha en el Luna Park. Y es más, en los 60, cuando vuelve Martín Caradejana a la tele, lo lleva a Chewingam como personaje. Sí, ahí uno lo dijo. Ah, lo dijeron. El libro gordo de Pepe. No, te digo frente al pomo de carnaval. ¿Te acordás del pomo? Tu cabeza es Google. ¿Vos te acordás del pomo? ¿El pomo? ¿Nunca te viste un pomo? Para el carnaval, sí. La bombita de agua. Que el barato era, vos lo apretabas y se te salía la tapita. Sí, sí, sí. Pero la bombita de agua era mucho mejor que el pomo. El bombero loco, ¿no? ¿Se llamaba el bombero loco? No, ese fue el posterior. Ese fue el posterior. El primer pomo que vendía era como esto. No, somos de otra. Con una tapita de casco de bombero. Exactamente. Sí. Pero lo mejor que hubo fue la mojeringa. No, eso no sé. Era una mojeringa de más o menos de 50 centímetros. Una jeringa gigante. No, no, no. Una pistolita de agua. No, no, no. Esto lo llenaba. Y cuando las chicas corrían, le daban con la mojeringa y a 10 metros la mojaba. Yo llevaba una jeringa al colegio para mojar a mis compañeros. Así acá en la nuca, sí. Ah, era un vivo. De adelante. Hasta ahí le decían Eduardo, después de ahí le decían, pará pelotudo. Fue el famoso cortala pelotudo. Y cuando los padres lo llevaron al prontólogo a sacarle del orto la jeringa, empezó a estudiar periodismo. Chao.